De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estamos? Bendecidos en nombre del Señor Maravilloso en este camino En este camino Acompañando a nuestro amado Redentor En nuestro Juarema Y veamos que nos va ayudando nuestro querido Ah, Pablo, a los romanos, a ti, a mí, a todos Y nos dice Ninguno de nosotros vive para sí Y ninguno muere para sí Si vivimos, vivimos para el Señor Y si morimos, morimos para Él Palabra de Dios Así es, hermano, querido Palabra Si vivimos, vivimos para Él No para el mundo Vivimos para entregarnos Para hacer su voluntad Que nos cuesta Nos cuesta porque vivimos en el mundo Y Él dice que tienes que ser tuyo Para ti Todo tuyo No te preocupes Y ahí estamos nosotros en ese camino Pero no El Señor nos va diciendo Poquito a poco Por mi lado Te conviene Ven Anda Sí, pues Anda un ratito para allá Anda un ratito para acá Nos permite el Señor Pero después nos va a buscar Y este es el camino verdadero Así que, hermanos queridos Ya estamos terminando Nuestros ayunos Y ansiedad Estoy ansioso De tantas cosas Del que el mundo me dice Bueno ¿Estamos ansiosos de nosotros? ¿Ansiosos de lo que yo quiero? ¿O ansiosos de propagar el reino de Dios? Ansiosos Hoy día más que nunca Hoy día más que nunca Necesitamos ir al encuentro del Señor Para poder llenarnos Empaparnos de Él Y llevarlos a tantos A tantos que lo necesitan Están en la depresión Están en las tinieblas Están ahí, hermanos queridos Metidos Ahí Enlazados con la droga Con la violencia Con el yoísmo Ahí están ¿Por qué? Porque no tiene a nadie No tiene a nadie Que recurrir Y el mundo Se atará en los peces Que los lleva para Él Ahí está esperándote Porque Si tú no vas Se pierde Por ahí veíamos ¿No es cierto? En otra parte Del evangelio De este tiempo Cómo el Señor Nos va a pedir cuentas Pudiste salvarlo Y no lo salvaste Pero el Señor Si tenía la Juanita El Pedro No Eras tú Juanita y Pedro Salvaron a los que tenían que salvar Pero los que tú tenías que levantar A los que tú tenías que llevar hacia adelante Que Él lo hizo Mano Porque eras tuyo Así que hermanito querido Fuera la pereza Fuera todo Que Satanás me tiene Que no fue Que fue inútil Nada de pesimismo Podemos Porque si el Señor Me lo ha pedido Es porque ya me dio Todas las almas Para poder salir adelante Así que hoy día Ya estamos Ya ni nos cuesta ayunar Porque estamos tan acostumbrados Eso es Hemos acostumbrado a dominarnos A que no el vicio me domine Ya no que la amargura La mentira me domine Yo he sido capaz Con el Señor de salir adelante Así que hoy día También Nada de estar ansioso Por las cosas terrenales Estemos ansiosos Por propagar El reino de Dios Ya ese gran viaje Se acabó Elías regresó Y Manuel lo siguió Son tantos años Fuera de Nazaret Era tiempo de volver Ahora son hijos del alma Que vuelven a su hogar Después de navegar Como estarán sus padres Y los demás Cuántos se irán a alegrar Son hijos del Mediterráneo Que han regresado Después de siete años Hasta Jerusalén Llegaron Y por sus calles Caminaron Tras una multitud Han levantado Una gran cruz Elías Elías mira A Manuel Algo no anda bien ¿Qué pudo suceder? Lo que sus ojos ven No puede ser ¿Acaso no es él? Manuel Manuel mudo Se quedó Una lágrima rodó Y a su hermano Abrazó Todo es tan triste Y causa tanto dolor Manuel Manuel pregunto Manuel pregunto ¿Qué hace allí el carbintero De nuestro pueblo Clavado en un madero? ¿Qué pudo hacer en estos años? ¿Qué pudo hacer en estos años? ¿Para qué me hagan tanto daño? ¿Qué pudo hacer Jesús? Que está muriendo en esa cruz Son hijos del Mediterráneo Que han regresado Después de siete años Hasta Jerusalén Llegaron Y por sus calles Caminaron Tras una multitud Ha levantado una gran cruz Llegaron Un Augener Llegaron S V Su Violeta Espera Manuel un día descubrió Que el carpintero en verdad nunca murió Que entre los hombres se quedó Y vida nueva recibió Elías volvió a navegar Y en el pueblo de él nunca se supo más Uno la voz del mar siguió Y el otro a Cristo se entregó Son hijos del Mediterráneo Que han regresado después de siete años Hasta Jerusalén llegaron Y por sus calles caminaron Tras una multitud Ha levantado una luz Y en el pueblo de él nunca se supo más Y en el pueblo de él nunca se supo más